Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Luisa y el día de hoy les voy a leer un poema de José Asunción Silva, el cual se llama Adriana. Comencemos. Noble como la candida adorada del inmortal poeta florentino, corona de la frente inmaculada, el dorado cabello, que sobre el hombro flota en blondos rizos, perdida en el espacio la mirada. ¿Cómo se pierde en su conjunto bello la de aquel que se contempla con sus hechizos? Hay infinita luz que revera el azul de sus divinos ojos, cual de limpio zafiro en los cristales. Una expresión de majestad serena, de sudor y recato virginales, vela de la garcía de sus labios rojos, y es la vez misterioso en canto, lumbre, murmullo, vibrasín y canto. Su voz tiene las notas armoniosas de la que lave en quemblando nido, de su impotencia de volar que queja, llena de suavidad, llena de calma. Su cariñosa frase siempre deja una estela de perlas en el mar. Bueno, este fue el video de hoy, espero que les haya gustado y hasta el próximo video.